El Silbón es un personaje legendario de Venezuela, especialmente de los llanos, descrito como un alma en pena. La leyenda del Silbón surgió a mediados del siglo XIX según la leyenda, consiste en el fantasma de un joven que asesinó a su padre y lo destripó por haber asesinado a su esposa diciendo que era una mujerzuela y que se lo había buscado. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a dos perros hambrientos y rabiosos. Antes de liberarlo su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Y bueno aquí termina un vídeo más del canal. Suscríbanse para más contenido como este y den like a los vídeos. Bueno nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.